Hola a todos y todas, bienvenidos a este conversatorio de creadoras latinoamericanas. Organizado por Fundación Teatro Mil en alianza con GREC Festival y su programación en GREC en abierto. Este conversatorio está siendo transmitido por Facebook Live de manera conjunta por Fundación Teatro Mil y GREC Festival de Barcelona. Como parte de todo un programa de colaboración entre ambos festivales y el desembarco de Latinoamérica en GREC en esta edición 2020. Hoy nos acompañan en esta conversación Chasca Mori, dramaturga y directora del Perú. Hola Chasca. Desde México, Conchi León, dramaturga, directora, docente y actriz. Hola Conchi. De Laura Paredes, actriz y co-directora del grupo argentino Piel de Lava. Hola, ¿cómo están? Marianera Morena, directora y dramaturga uruguaya. Hola, ¿qué tal? Y la directora y directora y dramaturga chilena Manuela Infante. Manuela va a guiar esta conversación que esperamos sea lo más abierta posible y poder escucharlas a todas. Así que Manuela, yo te dejo para que empecemos con esta conversación. Gracias Luisa y también gracias a Santiago Amil y GREC por esta oportunidad. La verdad es que me siento muy honrada y contenta y curiosa de estar con estas compañeras de territorio y de creación. Me alegra mucho conocerla, la verdad, lo que encuentro más fascinante de este conversatorio es que empecemos a crear estas redes y también a compartir conocimiento, a producir conocimiento entre mujeres del sur. Me sorprende mucho que no nos hayamos conocido todavía y bueno, ya estaba bueno y aquí estamos. Mira, mi idea es como proponer una manera de empezar y después que vayamos conversando, para eso también quizás caotizar la conversación y si alguna de ustedes quiere también hacerle pregunta a la otra, también para el público existe la posibilidad de hacerle preguntas ahí en el Facebook que podemos recoger en algún momento. Así que metemos todos esos elementos al cosío y vamos viendo qué resulta. Y para empezar a trabajar, voy a hacer lo que yo quiero hacer con ustedes, que es como conocer sus prácticas y su trabajo. La verdad es que me gustaría más que hablar de lo que somos, como en términos de una identidad, porque esa identidad también mujer latinoamericana rápidamente se fragmenta en miles de diferenciales y podríamos cuestionarla o no, pero me interesa hablar de lo que hacemos como mujeres del sur. Y bueno, me puse a estudiar un poco de cada una y su trabajo y lo pasé chancho. Y me encontré con una cita de Marianela en una entrevista que creo que puede servir como para, perdona, como los periodistas, que es terrible cuando a uno le dicen eso, te voy a leer una cita tuya. No, pero olvídate, es solamente porque me sirve mucho para provocar esta conversación. Y dice una cosa así, dice, en Latinoamérica trabajamos con la inmediatez del pobre. Hay una economía que te condiciona como creadora. Vamos desarrollando una inteligencia paralela que solamente la tenemos los que vivimos en este lugar del mundo. Por eso cuando viajamos nos hablan de la latinoamericación de nuestro lenguaje escénico. Yo creo que tiene que ver con una gimnasia que hemos desarrollado. Y la verdad es que me gustó esa palabra gimnasia. Y quiero hablar un poquito de esa gimnasia que hemos desarrollado, que yo la entiendo como nuestra práctica. Nuestra práctica es esta gimnasia que de alguna manera es estética, es método. Pero es una estética y un método y también quizás unas temáticas que son particulares al hecho de quiénes somos y de dónde trabajamos. Esta gimnasia de no solamente la pobreza latinoamericana, sino también la situación de ser mujer en un medio tremendamente androcéntrico. Y creo que está bueno empezar a decir eso. Entonces quería preguntarles, desde la dimensión que les haga sentido, si es que es de los temas, de las formas, de los métodos, ¿cuál es esta gimnasia? ¿O cuáles son las prácticas que ustedes pudieran contar, que sienten que han desarrollado como mujeres del sur haciendo teatro? Y así quizás vamos como compartiendo lo que hacemos y conociéndonos. Esa es un poco mi curiosidad. Bueno. Ya que decidí. No. Digo tanta cosa. Me porté bien. Me porté muy bien. Yo recuerdo hace uno o dos años que estaba dando una clase, y una de las cosas que dije, la economía te determina el lenguaje. Y eso lo vas entendiendo a la medida que vas trabajando. Y esto que recién, esta síntesis que hace Manuela, me parece muy atinada, muy inteligente además, con respecto a que somos un híbrido, como artistas, no sé si híbrido es la mejor palabra, pero esa mezcla de superviviente, resiliente, capitalizar la adversidad, tener una capacidad de observación, que no solamente es un lugar, sino tener una resonancia y una gimnasia como muy aceitada, muy sensible, muy flexible, y hace que desarrollemos un sistema de creación y producción que es único. Y que después, cuando me ha pasado, cuando he viajado, encuentro todo todo separado y ordenado. Esto va acá, esto va a ir. Y es como decir, bueno, yo no puedo, o sea, no puedo dirigir sin crear, o no puedo crear sin dirigir, o no puedo pensar sin tener en cuenta que cobro 250 pesos, o sea, 25 dólares, no sé. No puedo tener esa cosa que tiene Europa o los países desarrollados, que está todo mucho más ordenado y clasificado, y donde empieza uno, termina el otro. Ese límite, o esa frontera, y al empezar me cuenta que es un capital enorme que tenemos, y que no lo exportamos. O no nos sentimos de pronto tan orgullosas como para presentarlo, como esta rareza de la cual somos hijas de este entorno, y de esta posibilidad que hemos invertido en la situación de poder. O sea, ¿me dejaste este espacio? Bueno, es como cuando empecé a trabajar a destripar o a saquear los clásicos, digamos. Yo empecé a vampirizarlos, porque dije, bueno, siempre nos sentaron con un banquito mirando el océano y diciendo que lo mejor pasaba del otro lado. Nosotros trabajamos para un paradigma establecido, que lo establece de pronto determinados sitios de poder. Bueno, yo invierto el orden, yo quiero que ellos trabajen para mí. Y eso fue como un poco los inicios en este combate. Entonces, de pronto, cuando te das cuenta que vos tenés ahí un capital, parece que es hora de plantearlo, no solamente desde un punto de vista teórico, no solamente desde un punto de vista de una conversación o compartirlo, sino como decía muy bien Manuela recién, bueno, ¿de qué manera podemos generar una producción que nace de esta idiosincrasia? De esta identidad o de esta necesidad que ya es en sí misma. Ya no es que, bueno, vine de acá y... No, no es un Frankenstein. Ya dejamos de ser unos Frankensteins. Ya hay un sentido, una modalidad y una porosidad frente a lo real que ha dimensionado la ficción y que ha desplazado también lo teatral convirtiéndola en teatralidades. No quiero que parar la palabra. No, no, es genial esto. Sí, en mi caso, por ejemplo, por ahí como mi gran ejemplo es trabajar en grupo, ¿no? Que también por mucho tiempo, hace casi 17 años que somos un grupo que dirigimos, actuamos y escribimos, y esto que comentaba Marianela, de no poder concebir una cosa separada de la otra, y por mucho tiempo, crear en ese caos nos generaba un tironeo, como algo no deberíamos tratar de empezar a organizar y que alguna dirija tal obra. Tuvimos un par de años sin mucha convicción en ser un grupo de mujeres y querer hacer eso, y cierto miedo, sobre todo en los inicios, de no deberíamos organizar este caos. Y por suerte, en la resistencia de la grupalidad del caos, empezamos a darnos cuenta que había un sistema, y era un sistema como con muchas reglas, y también eso, que funcionaba en ese caos porque era muy riguroso en el caos. Y esto que comentan, no como volver un capital simbólico y práctico, completamente de eso, estético, que la forma de producción que tenemos, además de ser, de que trabajamos con lo que tenemos por ser pobres, también empezamos a pensar en otras capacidades de producción que tiene que ver con, por ejemplo, en nuestro caso somos cuatro actrices, directoras dramaturgas, pero trabajamos con Laura Fernández, que es dramaturga y directora también por fuera hace sus obras, y a la vez es la única que está afuera mirando cuando actuamos, y sin embargo esa dirección de afuera tiene una mirada que no está jerarquizada. Quiero decir, Laura discute con nosotros y el estar afuera no implica que tiene más valor esa mirada. Y eso tuvimos mucho problema hasta que se considerara que el grupo producía cosas en ese caos y que eran interesantes y estaban en pie de igualdad con otras cosas que se producían. Fueron muchos años de pelear eso como forma de producción. Porque bueno, eso todo te tira a que bueno, no sé, como si fuera un poco de, siempre lo decimos un poco la pandilla de otra edad, como si la idea de trabajar en grupo en ese caos fuera algo poco profesional o más amateur, que es algo que, por ejemplo, en Buenos Aires en la formación siempre se trabaja así y cuando se profesionaliza el trabajo en teatro se empiezan a dividir esas maneras en muchos casos. Alguien empieza a ser más autor o más director, se deja, se abandona la idea de la grupalidad como creación, por lo menos en Buenos Aires. Y bueno, como que en esa insistencia aparece una manera de producir que ahora recién empieza a dialogar con otras formas y creo que tiene que ver con la pregunta que vos... Es el diálogo, para mí es como el concepto de diálogo. Bueno, yo por el tipo de proyecto que trabajo y este, en particular este, que es el que está, que debió haber estado en el GREC, son como proyectos que trabajan mucho el aspecto íntimo, ¿no? O sea, es una historia personal que yo cuento, familiar y entonces que iba a ser un proyecto de película, por lo tanto había una cámara y la cámara era mi pareja, entonces todo sucedía en un espacio muy pequeño, muy íntimo, con muy pocos recursos y a mí justamente lo que me interesaba era de la cercanía, ¿no? Y luego en la puesta en escena también era jugar con esta sensación, o sea, con lo mínimo, ¿no? Con lo mínimo. y bueno, a mí me parece de lo más natural, ¿no? De lo más natural y quizás creo que hasta me abrumaría un poco demasiada, demasiadas intervenciones, ¿no? Demasiadas intervenciones en algo que considero que es un espacio bueno, muy bueno, muy personal también, ¿no? Muy bueno, no lo sé, no lo sé si me estoy yendo hacia otras direcciones, pero bueno, igual me parece interesante todo este tema de las producciones y de los recursos con los que nosotros nos movemos y que creo que es al final pues sí, es algo muy nuestro y a la vez también siento que el poder realizarlo, o sea, la necesidad de realizarlo, hay una urgencia en eso, ¿no? Y eso es un gran valor, ¿no? Que se percibe yo creo que en las producciones latinoamericanas, o en cierto tipo de producciones, ¿no? O sea, que hay esta urgencia y esta necesidad a pesar de todo de decir algo y de contar algo, ¿no? Bueno, en mi caso aprendí a trabajar a partir de lo que no tengo, con Mestiza Power que es una obra de tres mujeres y una maca, un cuchillo y unas cartas, giramos por el mundo y lo primero que nos preguntaban era eso, ¿necesitamos pagar carga? No, ah, entonces las traemos, sí las llevamos de gira. Entonces, me di cuenta que para salir de gira por el mundo necesitaba tener muy poquitas cosas o no, algo funcional. Quiero decirte también que esa es la realidad, no es una realidad pareja, porque de pronto, al menos en México, en los apoyos económicos, hay personas a las que sí les dan grandes apoyos monetarios y ya vemos otras a los que no, quizá por el perfil de nuestro trabajo. En mi caso, quizá porque hablo de mujeres indígenas, de mujeres y violencia, por ponerte un ejemplo con el tema de las muertas de Juárez, que es, que fue todo este tema de mujeres que eran asesinadas, violadas, torturadas y asesinadas de la peor manera. En una muestra nacional había como cinco obras que hablaban de ese tema y el lema de ese, digamos, la frase de ese movimiento porque nunca hubo justicia para las muertas de Juárez era ni una más, ¿no? Como el que se acuna también ahora. Y la gente, después de ver la quinta obra sobre las muertas de Juárez, ni una más, pero ni una obra más de las muertas de Juárez, ya no queremos saber más de las muertas de Juárez, ¿no? Y era como, y después cuando yo entro a trabajar a las cárceles me doy cuenta que eso de trabajar a partir de lo que no tienes iba a ser tremendamente necesario porque no podía meter una cámara, no, pues si las quería que las internas en ese personaje usaran tacones, me decían, no, porque una, ya no pueden usar tacones, tienen que estar en chanclas porque una le clavó el tacón al marido en el oído en la visita conyugal porque le dijo que tenía otra, entonces, un zapato de tacón es un arma en la mano de una mujer y entonces era como ir aprendiendo todo eso y bueno, ¿en qué puedo meter? Nada. Ok, bueno, pues vamos a ver y en ese tiempo hubo una muestra de altares, ven que en México celebramos el Día de Muertos y se hacen altares para los muertos y me piden a mí que yo sea curado y yo decía, ¿pero cómo habrán hecho los altares si no se puede meter nada? Pues los habían hecho con lodo, con tierra, con agua, hicieron como si fuera barro y así armaron, entonces era la creatividad ahí con tierra y con agua que me fue fuertísimo para mí ver eso y entonces dije, claro, yo quiero aprender a crear como se crea aquí, con papel periódico, con lo que no se tiene y ese ha sido un gran viaje para mi creatividad y para descubrir la poética de la tierra o del lodo y eso me gusta, quizá, digo, comento esto de que no son parejos los apoyos por ponerlo como un punto de referencia, no porque para mí sea un limitante creativo, que eso es lo más importante para mí, no es lo más importante tener el apoyo económico más grande, sino que mi pulso creativo no se sienta lastimado o limitado por eso y creo que lo he logrado y eso me gusta mucho. Y yo también, pensando en lo que dices, Conchi, en el caso de esta obra tenía como una serie de materiales, de objetos documentales, porque habla de un proceso judicial, entonces tenía un montón, tenía todo el expediente que eran un montón de archivos, también hay una historia familiar del padre, entonces eran todos los objetos, la maleta, las cartas, entonces yo sentía que también tenía ya todo, todos los elementos y luego hay mucho audiovisual, entonces no hay mucho, pero hay audiovisual, material de archivo, entonces yo sentía que tenía todo también el material necesario para poder hacer una obra sin meterle más cosas. Hay una cosa que dijo Conchi, que yo adhiero completamente, que es, me desvinculo de lo que no tengo y me concentro en lo que tengo, porque ahí hay un núcleo que tiene que ver con lo político, que tiene que ver con la herencia, que tiene que ver también con la cultura establecida, que es la que nos dicen, no tenés, no tenés, no podés, no accedes, entonces cuando vos, me pasa exactamente lo mismo, cuando vos te desvinculás de todos los no, no tenés plata, no tenés esto, no tenés jerarquía, no podés, no tenés nada, y empezás a mirar los sí, cambiás como la, invertís en lo que yo decía con respecto a los clásicos, invertís el orden de quien te establece el sí o el no, entonces cuando vos te concentrás en los tengo y los sí, el universo, el mundo, crece enormemente, vos decís, bueno, ¿yo qué tengo? tengo una capacidad de resistencia, tengo una capacidad de resiliencia, puedo trabajar, tengo la palabra, puedo trabajar con actores y actrices maravillosos, empiezas a descubrir el mundo del sí, porque el mundo del no es lo que tenemos instalado, culturalmente, o como herencia impuesta, como el vestuario, entonces cuando uno descubre el mundo del sí, para mí hay un salto cualitativo y político que se transforma en poético, la poética personal, claro, que es una postura muy femenina también creo, ¿no? Claro, ahora que decías el no, no, digo, a ver, ¿quién nos va a decir que no a nosotras mujeres? Ya no nos van a decir que no, ese no lo hemos, todo el tiempo, no te sientes así, no hables así, no te vistas así, no te relacionas así, basta, ya no, hace pesa herencia de no, afortunadamente a esta generación ya no nos interesa, hemos hecho bolita el no y lo hemos aventado muy lejos, nos ha tenido precios, pero es maravilloso haberlo hecho. Sí, por supuesto, y también pensaba en algo en términos de gimnasia, como decía Manuela, que hay algo de que como también nuestro trabajo no estuvo centrado en el tiempo, barra, el dinero que ganás haciendo teatro, los procesos, o sea, para mí como que adquirimos una gimnasia, ¿no? como el tiempo de, por ahí porque ensayás obras mucho tiempo porque como no estás ganando guita, los tiempos por ahí son más largos que cuando, no sé, tenés una producción y hay dos meses o tres meses para montar algo, entonces los materiales aprendieron, yo siento que hay una gimnasia, hay una manera de relacionarse con los materiales y esperar que los materiales, no imponer tanto los materiales sino que empiecen a suceder las cosas, que también es una gimnasia que tiene que ver con la falta de dinero, que uno podría pensar solo eso, lo negativo de la falta de dinero y genera una praxis de mucha audacia y también de mucha paciencia para que los materiales empiecen a decirnos las cosas, ¿no? Que uno cuando ve a veces obras montadas muy rápido, uno ve las decisiones y cómo ese material lo tuvieron que inflar también como con hormonas, como el pollo, ¿no? Y cuando ve a veces esos materiales que el dinero no estuvo tan, eso, no fue central para que eso se concibiera, bueno, tiene otro tiempo, el material respira otra cosa y eso también, ¿no? Es algo de esta gimnasia que ganamos. Y en ese sentido, perdón, ¿cómo son sus procesos? Los vuestros, ¿suelen ser procesos largos? ¿suelen ser procesos como suelen trabajar? Yo quería a propósito de eso, de la escenografía inflada con hormonas. Hablar también como de, ahora últimamente que me he tenido que enfrentar a, también lo decía Marianela, a las estructuras de producción europea donde te piden la escenografía tres semanas antes de empezar a ensayar y tú dices, ¿qué? ¿en qué planeta? Porque esa sí que está inflada, o sea, esa hay que inventarla antes de verle la cara al cuerpo a una persona, o sea, y me interesa un montón esta idea como de la compartimentalización de producción de los lugares de poder o de los centros como a los que se supone que miramos, ¿no? Y que nos enseñan en la escuela y lo que dice Laura también esta especie de paradoja porque nos están formando para querer validarnos allá, ¿no? O para, o nos están formando con sus textos, o sea, ni siquiera vamos a entrar a hablar de qué textos nos dan a leer cuando la gente estudia, ¿no? Pero al mismo tiempo estamos viviendo en una práctica que es completamente descompartimentalizada, o sea, por ejemplo, cuando yo estudié teatro en Chile no había ni siquiera una escuela de dirección, de dramaturgia, todos íbamos a la escuela de actuación y en ese espacio inventamos metodologías completamente desjerarquizadas, no solo en términos de que no haya un director o que la obra se inaugure primero con un texto, sino desjerarquizados también los lenguajes al interior del trabajo, ¿no? No considerar que hay elementos que son dueños de otros en términos estéticos, entonces estamos viviendo como en esta doble cosa que es tan colonial, ¿no? Donde hay una especie de ley que se instala en el discurso de cómo es el teatro, pero por debajo corre una práctica que es completamente distinta, que es híbrida, que es desjerarquizada, que es descompartimentalizada y esa pugna es tan, bueno, es tan particular de las políticas coloniales y neocoloniales, qué sé yo, esa como, que también se manifiesta hoy en esta cosa extraña que vivimos que es que lo que decía Conchi también de rápidamente uno se da cuenta que tiene que hacer una escenografía que no tenga peso para poder viajar, entonces también cómo se, cómo dialoga esta como necesidad de trabajar en el mercado internacional porque es la manera de sobrevivir y de seguir trabajando pero al mismo tiempo no caer en mimar las estéticas festivaleras europeas hay como, hay como mucha tensión como neocolonial, ¿no? como de colonialismo contemporáneo que yo veo ahí pulsando. Sí, dijiste todo, es como un tenedor libre eso que dice Manuela, bueno, yo me sirvo, que pongo en el plato ahora, bueno. Perdón, perdón, que pongo en el plato. Ustedes dijeron todo antes. No, creo que es como hay que lubricar, me gusta a mí ese verbo más que estimular, me encanta la imagen de lubricar la creatividad constantemente, o sea, es como que nacimos acá, somos hijas de esta adversidad y nacimos desde el conflicto y me parece que el conflicto nos acompañara, entonces, desde ese lugar todos estos planteos que vos hacés que forman parte de nuestras realidades productivas y económicas implican un desafío constante en no renunciar a tu libertad o a tu identidad, pero sí aceptar ciertos espacios de trabajo porque esos espacios de trabajo son los que te permiten comer, en mi caso es así, yo no vivo del Uruguay, o sea, teatralmente hablando, las clases me dan cierto soporte, cuando doy clases no doy clases casi nunca, no tengo como sistema de ingresos, pero a nivel como directora de armaturga no vivo del Uruguay, entonces, la exportación forma parte también como el ingreso al mercado, ahora, cuando vos ingresás decís, bueno, pero yo no quiero hacer concesiones, para mí es lo mismo cuando comencé a dirigir acá o a crear acá, el sistema era totalmente masculino, era europeo, era patriarcal, o sea, los buenos y los dueños eran otros, y si eras directora mujer igual tenías que ser masculina, masculina en lo peor de lo masculino, entonces, siempre hay un espacio donde vos tenés que, cómo entrenás el elástico, y hasta dónde vos permitís que tu libertad pueda, o sea, hasta dónde vos podés proteger tu sistema de individualidad, o tu pureza, o tu instinto, o tu salvajismo, digamos, que forma parte también después de lo que te van a perder del otro lado, bueno, pero vos no eras latinoamericana, vos no tenés una pluma acá entre los rulos, no tenés tanta pluma, vos no eras romántica y creías en la utopía, y veía, ahora que sos una europea, entonces, ahí me pensé que hay una perversión y una hipocresía, yo lo siento todo el tiempo eso, como artista, de que el mercado te pide algo, pero cuando vos vas a entregar tu obra, ah no, pero vos sos latinoamericana mujer, tenés que hablarme desde la emocionalidad, tenés que tener otro punch, entonces, hay una, hay de vuelta la pulseada, yo le digo pulseada, que es este, ese tironeo con la perversión del sistema, o sea, hay una cosa que a mí sí me marcó, o una de las cosas que me ha sobrevivido como una nube en esto del COVID, es revisar el pacto perverso entre los artistas y el sistema, porque hay una perversidad que todos somos cómplices, todos en algún punto aceptamos porque nos necesitamos, entonces, el otro se aprovecha de tu necesidad, entonces, siempre hay, cuando te distraes un minuto y medio y te pasaron por al lado, ¿viste? Entonces, ¿cómo nos protegemos? Yo creo que la mejor manera de protegernos es seguir creando y encontrar estos espacios de colectividad horizontal, de diálogo, donde yo, si yo voy a trabajar a un proyecto que me trascende intuicionalmente, bueno, yo quiero dialogar, yo cuando tuve la primera reunión que tuve en Uruguay, que hicimos un proyecto hace muchos años con el Instituto Goethe de Montevideo, muy grande, con expresas políticas en escena, lo primero que le dije a la directora del Instituto Goethe, Uruguay y Alemania, imagínate la diferencia de todo tipo, que a mí me interesa un diálogo, eso fue lo primero que le dije, trabajar con un director alemán, me parece que si vos partís de esa base todos nos vemos favorecidos, la colaboración tiene que ver con el diálogo, no importa si vos aportás esto y el otro aporta, el punto es desde qué lugar nos vinculamos y de qué lugar trabajamos, y de qué lugar el otro no destruye tu esencia, bueno, creo que eso es una gimnasia diaria, o sea, el descuido te pasó por arriba y te despeinó, en nuestro caso nos dejó el pelo lacio, Manuela, nos sacó todos los rulos, y eso es un pensamiento, es una reflexión que la tengo a diario y que a veces pienso o encuentro cierta salida y no siempre la encuentro, me parece que lo ideal, en el caso de que exista lo ideal es encontrar sistemas de colaboración y el trabajo ya sea por países o por artistas donde los colectivos nos podamos fortalecer, porque siempre estás trabajando con un colectivo que ya está institucionalizado, que ya tiene una fuerza política, gubernamental, económica y de marca, entonces ese punto de intercambio es muy fuerte, y después también está, en mi caso también he trabajado en producciones también en Uruguay con la Comedia Nacional que es la parte institucional y oficial donde me dicen todo, dos meses para ensayar y también veo cuál es mi límite de concesión, yo a la libertad o al taller o al laboratorio no quiero renunciar, entonces bueno, cómo organizo o cómo armo un cronograma diferente frente a eso y también a mí me permite como ejercitar o respirar la libertad en un espacio acotado, es como si fuera prisionera, digamos, bueno, caes presa, bueno, en la cárcel salvando la distancia, no todos me escuchan me van a matar, pero salvando la distancia hay una restricción de tu libertad pero yo la libertad igual no la quiero perder, pensé que es un trabajo con uno mismo. Sí, esto que dice Marianela me hace acordar a un amigo mío que estaba presentando una película en Suiza y es una película como hiperlúdica y en un momento le preguntaba a la crítica por qué está como escindida la pobreza, por qué la pobreza no aparece y mi amigo le decía a Alejo Movillanski, un director, le decía bueno, pero es como que si ustedes porque son suizos tienen que hablar sobre los relojes, claro, como no sé, mi país es pobre y desde ahí creo, pero no, no, ¿por qué me estás diciendo que eso aparezca en mi película? Entonces bueno, sí, creo que ese es el máximo lugar o peligro que a veces me parece que tenemos como creadoras que es algo de empezar a generar una concesión o una mirada sobre Latinoamérica que sea la que por ahí Europa de alguna manera está esperando y me parece que sí, que todo está en esto de generar diálogo y no producir materiales pensando en, digo, cuando me parece cuando los pestilables marcan agenda en ese sentido que bueno, sucede en todo el mundo estar como muy, acá se dice muy bichas, muy atentas de no encontrarse trabajando para una especie de, también como de lugar que bueno, no sé, que es medio lo que decía Conchi, como de golpe había cinco obras que hablaban de lo mismo, que empieza a pasar incluso hasta que se tematiza tanto que empieza a ser como complejo trabajar con ese material. En el caso que pensaba que también lo que decías vos de los teatros privados o públicos que en un momento tenés un tiempo, en el caso por ejemplo con Piel de Lava que el año pasado estuvimos eso, trabajando bastante en el teatro público y de hecho después pasamos esta obra al teatro comercial como por primera es una experiencia así, me parece que al revés sucedió que había tanta, eso es como es tan delirante que te pidan un anteproyecto antes que también como uno trabaja con una compañía que ya tiene una confianza y el escenógrafo lo conocés hace muchísimos años y te entendés casi era armá un diseño y inventamos escenas para ese diseño como que había algo y ahí para mí fue muy importante pensar también como esquema de producción que también uno desembarque esos lugares con un nivel de confianza en un equipo que hasta podés trabajar con ese delirio como decís que te pidan que todavía no sabés cómo va a ser la obra pero tenés que tener un anteproyecto y creo que hasta al revés uno tiene una habilidad una gimnasia por esto que decimos desarrollada que es como ok bueno cómo es el tráiler listo para armemos una escena en este tráiler empezás a trabajar en función de esa locura que te piden pero bueno lo temático es otro tema para mí lo temático es todo un tema y qué esperan de Latinoamérica y qué esperan de las mujeres latinoamericanas que es re interesante hablarlo porque así como sucede por ese ejemplo en el caso de Conchi que sí genuinamente trabaja ese tema y viaja con esa obra porque es el tema que ella investiga después a veces sucede que se formatea que esperan por ser creadora mujer y latinoamericana un tipo de espectáculo que eso es lo que hay que negarse y tratar de de estar eso muy atentas a no a eso a no estar como cooptadas de alguna manera y como que de golpe encontrarte que estás trabajando para algo que no sabes ni cómo llegaste a estar ahí sí pues coincido muchísimo a nosotras cuando fuimos a España por primera vez con esta obra llevábamos los huipiles blancos bordados que es lo que usamos aquí las mujeres mestizas nos decían pero si trabajan en la tierra y en el campo ¿por qué traen la ropa limpia? tendrían que tener tierra en el vestuario y en las uñas y en la cara ¿no? y para nada precisamente porque Mérida es un lugar con muchísimo calor la gente nos bañamos hasta tres veces al día y es parte de lo que marca el orgullo indígena que tu ropa puede estar gastada la tela pero está blanca está limpia y que trabajes en el campo o en la tierra no quiere decir que no te laves las manos o no te cortes las uñas como cualquier persona ¿no? entonces claro hay todo un estereotipo y un cliché al respecto con cómo nos miran ya sea las mujeres mestizas o las mujeres indígenas y también es un arma de doble filo porque si bien a mí me resulta sumamente apasionante hablar de mi cultura y de mis raíces y siempre de regreso a Mérida a nutrirme de ellas e irme a una comunidad a estar significa mucho también de pronto quiero hablar otros temas y la gente me dice pero es que yo esperaba que hicieras alguna otra obra que tuviera un ritual o que nos volviera a hablar de las mestizas o hablaras como yucateca o nos contaras algo de los paisajes yucatecos y ahora no te desvíes tú solo puedes caminar hacia allá y en algún momento eso que yo rechazara ese lenguaje porque algunos intelectuales consideraban que ese teatro no tenía un valor artístico que era como paisajista o era como decían bordear la dramaturgia mexicana de nopales ¿no? como que era sociología y al principio pues eso era para mí algo que estaba inherente a mi expresión artística pero después en algún punto sí me hizo mella y dije quiero hablar de otras cosas quiero hablar de los grandes temas quiero hacer Shakespeare ya no quiero hacer voy a hacer algo vana ¿no? pero pero no la verdad es que afortunadamente no puedo mentir mi esencia no puedo sentarme sin esa pasión sin ese deseo de develar lo que quiero develar solamente porque a los otros no les parece que lo que yo hago no tiene cierto valor digo algunos no tampoco porque la verdad es que mi trabajo tiene muy buena recepción no me puedo quejar solamente lo comento porque lo estamos hablando y si hay un enorme prejuicio sobre cómo debe ser cómo debe ser esos universos o cómo debo ser yo incluso porque se pensaba que yo tenía que presentarme de huipil y alpargatas todo el tiempo y no a mí me encanta ser yo y no vender un artículo arqueológico no un yucatancurios para el extranjero sino realmente una esencia femenina que está acompañada por toda esta raíz y no y no un artículo turista Sí eso de los de los temas que se pueden tratar o no para mí ha sido muy fuerte porque yo empecé a hacer teatro y siempre he hecho teatro a partir de una fascinación muy grande por la filosofía de hecho mi primer impulso fue estudiar filosofía o música y terminé en teatro porque las cosas son así y encontré una manera de hacer esas dos cosas juntas en el teatro pero mis primeras obras eran sobre la representación qué es lo que es la realidad qué es lo que es la historia oficial últimamente he estado trabajando con la frontera entre humanidad y no humanidad y me he encontrado mucho con que ha sido muy duro tener permiso para hacer eso no tanto en Chile pero sí desde la mirada extranjera y sobre todo europea como para esos temas tenemos nuestro propio teatro en el fondo para hablar de filosofía de realidad de ficción de qué es lo que es lo humano tenemos nuestros propios pensadores nuestros propios creadores no tenemos para qué importar una pensadora sudamericana para esas cosas y creo que lo que lo que dice Conchi también resuena con algo más también más basal del ser mujer que es esta sensación que tienen de poder decirnos qué podemos ser o qué debemos ser permanentemente tú debieras ser esto tú debieras hablar así tú no debieras tratar este tema hay también y para mí yo le llamo el umbral del feminismo que es como una especie es como un umbral que uno pasó en un momento de la vida después no pudiste volver atrás es decir una vez que empezaste a ver la misoginia el androcentrismo el eurocentrismo ya no lo puedes dejar de ver en todas partes y me acuerdo que cuando yo era más joven me preguntaban si yo sentía que mi camino teatral había sido más difícil por ser mujer y por un tiempo yo decía que no yo decía no yo siento que no no sé no me he dado cuenta y una vez que pasé ese umbral empecé a ver este tipo de cosas que obviamente son veladas pero el mismo dedo que dice no puedes emborracharte porque te expones a la violación es el mismo dedo que dice tú no puedes hablar de filosofía universal creo que hay una hay un ejercicio ahí que es similar de qué es lo que tú puedes y qué es lo que no puedes que está en lo que tú describes también no sé si 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 las otras tienen como esa experiencia sí los no los no y los sí a mí pasó más en la dirección que en la escritura porque creo que no sé si es el silencio del gabinete de la escritura la autora o la autora a veces está representada no siempre está representada el director está muy asociado a una figura de organización de orden de liderazgo y en mis primeras direcciones me pasaba con el elenco no es que eran amigos no estoy hablando del enemigo no estoy hablando de gente ajena o extraña estoy hablando de gente cercana que reclamaban un modelo de trabajo pero debería ser así o debería yo tengo la suerte que soy medio autista y hay cosas que no me entero o sea no me enteré durante mucho tiempo que me estaban señalando o me estaban discriminando o me estaban juzgando me enteré mucho tiempo después digo porque sé que estaba encapsulada o preocupada en cómo en cómo discernir o cómo rescatar lo que quería decir que no me preocupé o no los atendí cosa que me alegro muchísimo ¿no? me di cuenta me di cuenta mucho tiempo después de que había un reclamo de un modelo de dirección ni siquiera era directo ni siquiera el reclamo tenía que ver con el trabajo directo que el trabajo que estaba haciendo era bueno o era malo funcionaba o no funcionaba no respondía al modelo de lo que es un director el director tiene que comportarse así pero eso todavía hay algunos lugares que lo escuchás que por eso ya te cagás de la risa ni siquiera respondés a eso pero durante algún tiempo sentí que estaba muy rígido como el comportamiento del director la distancia el director no puede tener determinadas actitudes no puede hablar la experimentación tiene que saber lo que quiere no sé había como un estatuto como un dogma no se puede mostrar dudando no hay que mostrar la duda un montón de boludeces que aparte son inconducentes porque también esas boludeces tampoco significaban éxito son dogmas son patrones casi religiosos que tienes que adaptar para que el actor se sintiera seguro y tranquilo que yo hago todo lo contrario algo que te... o sea si algo tiene libertad es desmantelarte el piso o sea te saca el piso el territorio la chacrita que te compraste para ponerte la casita y ponerte así al resguardo es lo opuesto a la libertad entonces tenía más que ver con ese tipo de reclamos y yo por suerte esto que decía recién no el estar atenta como a mi interioridad o a sacar a flote o a sacar a flote mi intimidad y ponerla a producir y a crear no hizo que atendiera estos reclamos pero que sí en un punto te lesionan o te pueden lesionar yo pienso en muchas directoras jóvenes que empiezan como a veces también tienen esa presión y no necesariamente todas tienen esa capacidad de sobrevivir la presión es como una de las palabras más fuertes que aparece ahí a ver si pasas el examen esa es otra cosa el examen a ver si pasas el examen siempre volvés a empezar siempre sos una muchacha podés tener 60 años una muchacha o la nena o como hay un montón de formas de ubicarte o si sos linda o no sos linda si estás buena o no estás buena ahí empezás a descubrir lo que decía Manuel Arcién cuando entras en ese lugar no hay marcha atrás es un camino de ida y empezar a descascarar todo eso te quedan los dedos llagados yo pensaba que en nuestro caso también fue esto que apunta Marianela sobre bueno cómo es dirigir no mostrar la duda no estar tratando de generar esa seguridad que imagínense en un grupo cuando desembarcamos en el complejo teatral de Buenos Aires este grupo esos cinco minas a los gritos todas dirigiendo a la vez y todo estaban aterrados porque no entendían cómo íbamos a poder crear en ese caos entonces la gente del teatro acostumbrada a que viniera un director estaba desesperado y en un momento nos decían que hablábamos todo el tiempo porque teníamos mucho trabajo de mesa y empezamos a escuchar que decían bueno acá falta trabajo acá falta horas de escenario acá falta escenario escenario entonces lo que hicimos fue subimos la mesa al escenario y era tipo quieren que estemos en el escenario estamos en el escenario y hacíamos lo mismo arriba del escenario como que las reuniones que teníamos abajo las empezamos a tener arriba del escenario para que no jodieran que estábamos en un cuarto y no en el escenario y después bueno fue como un gran aprendizaje para todos eso eso fue increíble porque era como bueno pero cuál va a ser el pie no lo sabemos no lo sabemos pará no lo sabemos y hubo que imponerse en ese delirio que me acuerdo que una amiga que trabaja en el complejo se había enterado que el operador había dicho no sé qué hacen están las cinco hablando todo el tiempo arriba del escenario como que no podían entender cómo lo íbamos a lograr y después cuando finalmente Petróleo existió y funcionó también en el teatro y todo como que fue una hay algo como lo que dice Marianela que me hace pensar lo de bueno pasar la prueba siempre hay que pasar la prueba bueno vieron que funcionaba vieron que se podía pero más allá de eso de siempre estar en el examen que es lo que por ahí es medio de hartazgo para mí terminó siendo un aprendizaje porque para mí yo decía bueno esto genera un presente cuando mañana llegue otro grupo de mujeres o que eso que es una dirección compartida no va a generar el pánico que generó nuestro desembarco como que hay algo que también cuando uno se encuentra ocupando esos espacios también marca eso marca otras posibilidades y bueno posiblemente todo el equipo técnico ya no tenga esa alarma que tenía cuando nos veía trabajar y se desesperaban y hay algo de eso porque hay una manera de ser director hay una perfo de ser director cómo se mueve el director cómo es y bueno éramos cinco bizarras que no cumplían mucho el rol de lo que se esperaba de un director trabajando en un teatro público igual esto que dice Marianela no necesariamente el teatro público con tus compañeros y tus amigos sucede que por ahí están esperando que la dirección lleve por suerte eso para mí cuando te decís esto Marianela de por ahí ahora las chicas más jóvenes creo que ahora me parece que se empezó a desarmar esa boludez esta cosa de que de que contener es mantener cierta no sé violencia entre comillas con los con los actores o cierta distancia me parece que por suerte supongo que las que vengan van a estar o sea están como más sabiendo que son como unas prácticas obsoletas bizarras que no sirve para nada o que decís con lo que decías vos tampoco es que eso es seguro que generó exitosas puestas o sea no es como una performance un poco vieja ya de esa manera de ser de esa manera de no sé medio de atemorizar a los a los a los actores o eso para mí lo que más me hace pensar es lo de no poder mostrar la duda no poder mostrar si no si estás decidiendo si el material tiene que para ir para acá y que esa duda que por ahí uno expone con los actores no poder hacerlo no sé ya trabajé muy cómoda con directoras que muestran que están perdidas y a la vez tienen mucha autoridad pero mostrando estar perdidas y uno acompaña ese viaje y es hermoso como actor también o como actriz que no sé estar acompañando la cabeza de alguien que está probando es el miedo a la libertad es algo que culturalmente estamos matrizados con eso también no solamente en lo teatral o sea no importa hacia dónde no importa si voy a caer en el precipicio pero decime qué ruta voy a agarrar o sea el pánico a la libertad lo tenemos cada vez más se construye sí sí totalmente también en un modelo que busca cada vez más eficiencia también creo que el pánico a la libertad tiene que ver con este aceleramiento del capitalismo apocalíptico donde cada vez hay que hacer más con menos más rápido este como adelgazamiento de los medios de producción porque es realmente yo digo que es como los productos que se hacen en China como cada vez más baratos de hacer más fáciles de vender más baratos pero de materiales más malos que se rompen más luego creo que hay como algo muy similar en este adelgazamiento de los medios de producción artísticos también que es adelgazar el tiempo adelgazar por lo tanto formatear las estructuras de trabajo y eso no hay espacio para la duda ni para la incertidumbre también ni para los desvaríos en este tipo de modelo sí incertidumbre la palabra es la palabra del 2020 sí también está el tema como del ejercicio de la paridad quería como poner eso un poquito sobre la mesa me tocó a mí ir a un teatro que en España el teatro español que lo dirigía una una gran directora que se llama Carmen Portacelli no sé si la conoces Carmen que ahora ahora está en el Teatro Nacional de Cataluña y me acuerdo a propósito de la prueba eterna un café que tuve con ella donde me contaba un poco su modelo y su postura porque en el teatro español ella tenía una programación paritaria rigurosa y eso me pareció increíble escucharlo porque siento que lo escucho en todas partes pero nadie realmente dice lo voy a lograr sí hay como tematización obras feministas obras de mujeres pero realmente en el modelo de producción de los teatros y de los festivales hay una búsqueda de paridad concreta es una pregunta yo siento que no siento que es más un bla bla que una que una realidad que llega hasta los fondos o sea en el teatro español hasta el equipo técnico era paritario era muy impresionante y ella bueno y Carmen también me hablaba de eso como una directora que ya lleva muchísimas décadas trabajando esta sensación de que cada vez que haces una obra estás a prueba a ver si a ver si se te concede después todavía en la obra 35 el título de directora y que cuando lo haces bien es una especie de excepción es como un momento excepcional pero eso quería como también abrir el tema sobre la paridad y las instituciones como ven eso sí la conozco estuvimos también con rabiosa melancolía cuando hicimos una semana uruguaya en el 17 creo que la conocí a Carma acá en Montevideo no me acuerdo bien y también tuve la misma impresión que vos y que es bastante excepcional yo quería contar yo trabajo mucho con mujeres en mi equipo técnico diseñador diseñador iluminador son todas mujeres y cuando viajamos son chicas jóvenes lindas me ha pasado que a veces ellas lo tienen tan acostumbrados lo digo en el sentido positivo y negativo de lidiar por lo general en teatros por la mayoría de las veces son varones entonces en Uruguay no es tan así pero en otras partes por ejemplo en España nos ha pasado en España en Portugal casi todos son tipos los que tienen que colgar los tachos entonces me recuerdo de cosas muy concretas me pasó con con Claudia y con Ivana una fue en San Sebastián y otra fue en Portugal donde estar a mí me resultó violento mirar la situación de cómo el tipo la estaban inguneando y yo me acuerdo que la llamé a Ivana y le dije pero Ivana dijo ay sí pero ya no lo tenía tan incorporado y estaba tan preocupada porque tenía tres horas cuatro horas estabas en montaje no tenés tiempo de pelearte no tenés tiempo de enojarte no tenés tiempo de ir a hacer el reclamo al superior porque tenés que irte y cómo ya no tenía tan incorporado que no se había dado cuenta y yo le dije pero no tengo o sea a mí me pareció una violencia yo me enojé me fui y ella me decía lo que pasa es que no tengo tiempo marianera si yo me enojo entre el tipo que te fue entre el tipo que lo tenés en contra entonces había una situación que yo decía pero hay un vacío enorme acá entonces el abuso que había y me pasó también en España con Claudia que me decía yo me había olvidado que no me podía poner una camiseta escotada porque los tipos me están hablando de las tetas y yo decía no me estás jodiendo o sea me parecía como que eso estabas hablando del paleolítico me decía sí ya me había olvidado de que eso era así en algunos lugares que tengo que salir con una remera hasta acá o no me puedo poner o tengo que tener entonces el mundo a veces hay determinados dentro del teatro en la dirección yo creo que hay un cierto escalafón distinto que en el mundo de las técnicas en el mundo técnico me encontré con esto y realmente he quedado sorprendida y a su vez shockeada sin poder resolver porque no no hay un procedimiento no hay un espacio donde ellas yo realmente me saco el sombrero porque han logrado bloquear todo lo que es emocionalidad en vos porque no hay un no hay un tiempo real y porque no lo podés resolver y porque los tipos digo es una estupidez pero ese 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 momento donde vos te sentís el macho porque le estás a ver mostrame cómo se pone el foco ah no así no entonces eso me me preocupó o me parecía también relevante a la hora también de de la en todo lo que es la estructura teatral y el funcionamiento de la estructura teatral en bueno en todo su sistema operativo no solamente en la parte creativa sino en la parte técnica que ahí bueno dependés exclusivamente ¿no? o sea te apago la luz desconecta el micrófono claro sí en el rubro pensaba una amiga mía directora de fotografía que me comentaba que también que en un momento se conversaba en cine el problema de tener una directora de fotografía mujer es el tema del peso de la cámara y y y es como un delirante ¿no? como decir bueno cómo se puede para decidir una directora de fotografía estar pensando en términos de fuerza y si va a poder o no primero el prejuicio de que ninguna mujer va a poder levantar la cámara o la va a levantar necesariamente con menos facilidad que también depende no sé depende de qué mujer no es tan así no es tan regla y segundo que por qué en términos de fuerza eso está decidido para que una directora de fotografía esté o no en una película es o sea que eso paleolítico que todavía se mide en términos de fuerza un trabajo que no tiene que ver con la fuerza pero bueno es lo mismo es porque en la producción hay que poner un tipo más para que pueda mover la cámara todo también tiene que ver como eso todo siempre como que vamos también a la manera de producir y a qué significa tener una persona o más en ese equipo técnico ¿qué piensas Conchi? ¿qué haces así? me enoja me enoja eso me enoja las mujeres cargamos el universo en las manos de las mujeres pasa la vida no solo en la maternidad en muchas cosas la mirada de las mujeres yo decía eso necesitamos escuchar el humor de las mujeres el humor masculino que ok tiene su humor negro se puede disfrazar de humor negro y puede ser o esto otro estas mujeres inventa cuando algunos dramaturgos escriben a las mujeres y son mujeres que dicen son mujeres inventadas que Lorca escribía mujeres reales yo a veces estoy en festivales y veo estas sombras de varones y digo necesitamos la voz femenina necesitamos el humor femenino necesitamos este abrazo femenino entonces me desagrada tanto pensar que se pueda hacer a un lado la mirada de una mujer porque es otro universo y es necesario y es importante sí Conchi trae este tema que me parece hiper interesante que es esa idea nueva que con el desembarco así más potente del feminismo en la escena algo del temor a la pérdida del humor como la idea de que con el feminismo llega una cosa más punitivista y de menos humor que es tremendo también encima tenemos que tener ese mote de las solemnes además tenemos que además somos mujeres que no sé hay algo petróleo la última obra que hicimos con el grupo que hacemos de hombres y es como una especie eso son como unos petroleros que están en un trailer conviviendo y bueno la obra de hecho es mucho más cómica que lo que esperábamos cuando la empezamos a hacer y también para nosotros como que generara que es una obra que para mí es completamente feminista pero que es hombres y mujeres se están cagando de risa también digo lo vivo como prueba de decir que es esto de que el feminismo no puede tener humor o que no podés hacer una crítica o reírte de estereotipos y que eso genere gracia que es esto de que llegó el feminismo y se acabó el humor ya nadie se ríe de nada ya no te podés reír de nada o sea otra mentira otra capa más que tenemos que tener en las espaldas que es encima que llegamos a decir basta de algunas cosas cagamos el humor del mundo ya no existe el humor en el mundo se acabó porque llegó el feminismo eso es tremendo y no digo que necesariamente tengamos que ir hacia el humor pero lo escuché mucho no sé si les pasa eso como algo de bueno pero ahora hay temas que no se pueden tocar entiendo que está el tema de ser políticamente correcto y tenemos que tener es algo que ronda en nuestro trabajo y uno tiene reflexiones sobre eso y no quiere caer en la mochila la mochila de la madre seria claro la mochila exacto de la madre seria de que viene como a decir lo que se puede decir y lo que no que no existe en la realidad porque yo creo que entre mujeres no paramos de reírnos también entre claro hacer bromas sobre todo lo que está ocurriendo y sobre los hombres y en fin sobre todo o sea que es ese dicho todo el rato tengo en mi cabeza esto de la risa de la medusa eso es un texto de quien bueno pero también esta típica idea de que a los hombres lo que más les da miedo es que las mujeres se rían de ellos como también ese cerrar ese espacio del humor entre o de mujeres también es porque hay pánico por supuesto ah ya sé lo que es como que cuando somos pequeños las mujeres tenemos miedo que los hombres nos peguen y los hombres tienen miedo que se rían de ellos que en el fondo es la misma dinámica que es lo que también describe la Segato cuando dice que por ejemplo la cultura de la violación es una cultura de validación entre hombres básicamente es interesante eso lo del humor y el problema pero es verdad el pánico el miedo es que se rían de los tipos y como nos decía un amigo nuestro una vez después de petróleo que salió y estaba en el baño y que decía que se había cagado risa toda la obra y que fue al baño y que decía fui al baño de hombres y no volaba una mosca nadie y claro porque también cuando empezó a aparecer esa posibilidad de decir bueno que poco nos cagamos de risa de los estereotipos masculinos como que siempre estamos en el ojo las mujeres y como somos las mujeres como que el humor está siempre centrado en un poco esto que decía un poco Marianela de hacer la operación opuesta no tengo nada en lugar de no tengo nada que tengo y acá por ahí empezar a hacer la operación también como se ríen de mí a ver qué pasa cuando nos reímos de ellos claro es sanador es liberador es maravilloso la sensación física nomás oye me están diciendo que estamos en la hora así que quería básicamente ir cerrando no sé si hay algo que se quede o sea bueno todo todo se queda en el tintero pero no sé si alguna tiene algo más que quiera como contar de alguno de los temas que se quedó ahí sin decir para mí yo quedé muy contenta me encantó me encantó la dinámica me encantó que fuera así libre y que no estuviera pautado me encantó el encuentro quiero agradecer a Fundación Santiago Amil y al Greg también me encantó conocerlas lo digo de verdad de corazón porque uno a veces dice estas cosas por compromiso pero de verdad me resultó casi como una cercanía a la creación que es el estado que más me gusta tener en la vida como ese espacio entre el pensamiento entre lo posible y lo imposible esa zona ahí como me estimula me encantó muchas gracias a mí también me ha encantado escucharlas y he sentido como si estuviéramos todas en una casa y me encantaría que en algún momento se pudiera dar este espacio así de vernos de tocarnos y estar escuchando y sentir las vibraciones porque me parece muy lindo y escucharlas a todas muchas gracias Luisa por la invitación y muchas gracias y también reírnos juntas todas volvemos al humor poder reírnos todas me encantó muchas gracias sí me encanta me encanta ese cierre de poder reírnos también tener ese derecho quería darle las gracias a todas a Marianela Laura Conchi Chasca Manuela muchas gracias por aceptar nuestra invitación a ser parte de esta de esta instancia muchas gracias al Greg también el festival que está haciendo ahora en este contexto también tan tan difícil para las artes escénicas y para todos y todas acá en Latinoamérica todavía que estamos sufriendo más fuertemente los efectos de esta pandemia que ha mostrado como su cara más dura y en Barcelona también que están defendiendo la cultura y los espacios y mantener estos 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 espacios abiertos que también están es tan importante así que les agradezco a todas haber dado este tiempo para conocerse espero que volvamos a hacerlo también de manera presencial y les recuerdo a todos que y a todas que pueden revisar los trabajos que pueden revisar esta conversación en el sitio teatroamil.tv de Fundación Teatro Amil o también desde el sitio de Greg en Abierto de Greg Festival donde puedan poder acceder a estas conversaciones a otros conversatorios que hemos tenido y también conocer más de los trabajos que hicieron Manuela y Chaska especiales para el Greg Festival explorando sus obras Estado Vegetal y el apellido comienza conmigo en distintos y nuevos formatos que eran los que se podían en estos tiempos también conversaciones con Conchi que hubieron con la Sala Becket en Barcelona así que hay mucho material que pueden buscar en Teatroamil.tv y ahora solamente agradecerles y despedirnos muchas gracias 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 chicas chau 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 chau